Hola muchachas como están pues les traigo aquí en esta ocasión un diseño en clienta ya tenía los tips aplicados y ya había retirado lo que es este cutícula voy a estar aplicando dos capitas de este primer que es el de Young Nails me fascina y pues se lo recomiendo mucho voy a estar haciendo un diseño pues muy bonito chicas pero sencillo siento yo no es tan dramático y es en un tamaño mediano como ven pues estoy aplicando una capita de acrílico cristal pero pues no era necesario porque en estas uñas voy a estar aplicando un cover y no era necesario chicas pero creo que yo me confundí porque pensaba que estas uñas iban a ir en color negro y bueno como ven pues ya había retirado cutícula chicas yo al hacer eso pues yo no retiro completamente la cutícula yo solamente pues retiro lo que me esté estorbando ahí toda cualquier célula muerta que esté ahí estorbando pues hay que quitarla no es una manicura, la manicura rusa es otra cosa pero pues aquí al aplicar uñas acrílicas si se tiene que limpiar un poquito esa zona no a profundo pero si tenemos que hacer una buena limpieza entonces bueno este como ven pues ahí ya está secando esa capita de acrílico cristal que pues como les digo no era necesario porque voy a estar aplicando el cover en esas tres uñas en la uña del dedo índice si era necesario porque ahí voy a estar aplicando un acrílico color negro este y bueno como ven pues estoy utilizando un cover de la marca Kiara Sky es un cover bien bonito como pueden ustedes ver se maneja bien bien padre en la uña pues siempre y cuando no lo tomes muy mojado porque este si se va a mover y se va como que expander hacia los lados como ven son unos tips también este no muy anchos son de los tips extra largos sin curvatura C al momento de cortarlo se hace como cuadradas pero este hay que tratar de no hacer las anchas nosotros mismos hacemos las uñas anchas chicas porque hacemos que el acrílico se vaya hacia los laterales entonces hay que tratar de no aplicar el acrílico en los laterales es sobre la uña si tú dejas que el acrílico se te vaya expandiendo hacia los lados pues este te va a hacer una uña bien ancha entonces al último vas a tener que este pues con la lima eléctrica o con la lima de mano vas a estar limando todo eso para hacer la una la uña no tan ancha entonces hay que tratar de que el acrílico no se nos vaya tanto hacia los lados eso es muy importante muchas veces le echamos el la culpa al al tip pero en realidad es uno que hace la uña más ancha para hacer esta aplicación estoy haciendo estoy utilizando el pincel de Kiar Sky es el número 14 y pues bueno aquí les puse la cámara pues más cerquitas para que así puedan apreciar más o menos cómo es que estoy aplicando el acrílico este trato siempre les digo chicas y pues se los voy a estar mencionando en todos los videos de tratar de no este aplicar tantas perlas porque muchas veces al aplicar tanta perla es más trabajo es más tiempo el que estás tardando y luego va a ser mucho a la hora de limar hay que siempre siempre este buscar la manera si no te sale de una forma no es necesario que lo hagas pues como yo lo estoy haciendo tú tienes que buscar la manera que a ti más te funcione entonces si tú miras a alguien en un video y te está diciendo que se tiene que hacer de tal manera pues muchas veces ni siquiera te va a funcionar pero si en esto de las uñas uno se las tiene que este inventar o de plano pues ya ingeniárselas para uno tratar de hacer la aplicación más rápida yo no me acuerdo en qué video les comenté que si necesitaba yo un monómero de secado rápido porque ya a estas alturas siento que voy muy rápido ya este a veces cuando ya voy a empezar a limar las uñas a veces ni han secado completamente entonces este estoy buscando un monómero de secado rápido para así yo hacer la aplicación más rápida esto te lo va a llevar con el tiempo con la experiencia y pues con la práctica tienes que practicar mucho yo siempre con mis clientas practicaba bastante decía yo bueno porque la uña me queda así porque la uña me queda así yo la verdad había veces que miraba el diseño y no me gustaba chicas uno tiene que ser su propia crítica entonces al momento de tu ver tus uñas tú te vas a dar cuenta bueno donde me falta hay que ir mejorando eso aunque bueno yo si les soy bien sincera y honesto de las uñas si me falta bastante chicas entonces trato de pues ir mejorando cada día si algo hice mal pues tratar de la siguiente o a la próxima pues ir mejorando eso y bueno chicas aquí estoy trabajando el acrílico negro muy cuidadosamente también ya saben que el acrílico negro mancha bastante si se va entre la cutícula y si se va entre la cutícula es bastante difícil de retirar entonces estoy este pues tratando lo mejor posible de no este pues de no tocar lo que es este la piel o zona de cutícula aquí les muestro rápido chicas como es que yo limo la verdad que es muy poco lo que yo limo y no tomo lo que es la lima eléctrica porque como ven pues la uña queda casi casi sin lima chicas no es tanto la limada y bueno me gusta mucho también tomarme el tiempo para que las uñas me queden lo más parejito posible la verdad que antes me quedaban hasta una uña más ancha que la otra una uña más larga que la otra la forma de las uñas todas disparejas entonces ahora yo me tomo mi tiempo porque me gusta yo la verdad me encantan esas uñas que ves en instagram que la ves súper parejitas bien derechitas y dices bueno pues yo quiero hacer ese tipo de uñas entonces te tomas el tiempo te pones a analizar qué es lo que estás haciendo mal muchas veces por flojera chicas o por tanto trabajo que tenemos pues no hacemos los pasos que se deben de hacer y hacemos el trabajo pues a la y se va o sea así como queden como quiera pues la clienta ni se va a dar cuenta yo pienso es lo que piensan es lo que pensamos yo me imagino no porque al momento de terminar un diseño pues la clienta se va a fijar hay clientas bien piqui que la verdad si se fijan hasta por debajo de las uñas este como quedó una más larga que la otra esta más picudita que la otra esta más ancha y bueno así miren yo siempre me la paso comparando las uñas para que me queden lo más parejito posible muchas veces dejan el limado con la lima eléctrica y ya ni siquiera pasan la lima de mano ni el buffer eso es muy importante que la toda la superficie de la uña quede bien pareja chicas y plana dejando el grosor necesario en las uñas y en el lápice que es este más arribita de donde pegas el tip eso es muy importante que eso quede con su grosor necesario porque si no las uñas se te van a quebrar con el tiempo y bueno esta lima es una lima 80-80 me gusta mucho este usar esa lima bien rapidita y la estoy usando chicas porque ya se me terminó las limas este las 100-180 entonces ahorita me voy a poner a buscar y a ver si pues consigo por ahí unas y es lo que estoy utilizando por el momento aquí ya pasé el buffer ya le di una buena pulida a la uña me gusta también este pulir las uñas chicas bastante si tú tienes un buen gel UV la verdad que el gel UV no se te va a caer no se te va a descarapelar yo la verdad que cuando yo me hago mis uñas yo las pulo bastante porque me encanta el acabado que le deja a la uña cuando aplicas el gel UV este si tú tienes un gel medio corrientito que la verdad no te va a funcionar tú vas a pulir la uña y ese gel se te va a caer o se te va a descarapelar pero si tú usas un gel de buena calidad pules muy bien la uña y ese gel te va a durar bastante yo se lo digo por experiencia porque pues obviamente a mí me gusta mucho pulir las uñas y me gusta el acabado que deja y me dura bastante 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 no se me cae no se descarapela no pasa nada y bueno este pues aquí ya este voy a estar haciendo el diseño es un diseño pues muy sencillo voy a estar haciendo pues estas líneas aquí si tú tienes un pincel más este con cerdas más este que tenga más cerdas pues te va a ser más fácil pintar o rellenar estos espacios este no como este que está con el con las cerditas bien bien delgaditas y se hace un poquito más complicado entonces pues bueno chicas este va a ser el diseño en la uña del dedo del anillo voy a estar haciendo un animal print pero pues es muy básico ya saben las manchitas cafés y alrededor pues otras manchitas negras para combinar el diseño aquí utilicé un gel café de la marca valentino esos gels de la marca valentino pues se los recomiendo mucho porque son muy muy buenos pues simplemente aquí se hacen las manchitas así indistintamente sin forma y rapidito chicas rapidito aquí no hay pérdida de tiempo y la que tiene experiencia en las uñas no va a perder el tiempo para nada este todavía cuando eres principiante pues muchas veces pues obviamente este tardas más porque no tienes la experiencia pero cuando uno ya tiene la experiencia así trabajes este con cosas muy difíciles uno ya sabe que en esto no se pierde el tiempo en lo que haces una cosa este empiezas la otra y así te vas y bueno chicas pues así va a ser muy sencillo el diseño como les estaba comentando va a llevar cristales en va a llevar unos cuantos cristales y va a ser todo por el diseño y bueno pues aquí empiezo la otra mano en lo que la otra está curando en lámpara y va a ser todo chicas el diseño va a ir en acabado brilloso así es como lo pidió la clienta en acabado brilloso y pues bueno miren aquí sigo con la otra en lo que esta curó en lámpara pues este y así chicas así es como se va uno no hay pérdida de tiempo en esto de las uñas más cuando se tiene experiencia las voy a dejar con el diseño final aquí voy a estar aplicando los cristales este video si se me hizo un poquito largo pero bueno esperando que les llegue a gustar y bueno chicas muchísimas gracias por acompañarme gracias por todo su tiempo por sus bonitos comentarios este muchísimas gracias chicas y que dios me las bendiga hoy y siempre las dejo con el diseño final y nos vemos a la próxima bye bye chicas 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 ¡Gracias!